Yo te sigo a toda parte, la gente no va a pasar. Bebé, mi gran amigo, cuando volveremos a estar contigo, ya estaré lejos de corazón, y la cara es el rey de la flor. No importa lo que digas, no te digas llevar. Yo te sigo a toda parte, la gente no va a pasar. Bebé, mi gran amigo, cuando volveremos a estar contigo, ya estaré lejos de corazón, y la cara es el rey de la flor. No importa lo que digas, no te digas llevar. Yo te sigo a toda parte, la gente no va a pasar. Bebé, mi gran amigo, cuando volveremos a estar contigo, ya estaré lejos de corazón, y la cara es el rey de la flor. Bebé, mi gran amigo, cuando volveremos a estar contigo, ya estaré lejos de corazón, y la cara es el rey de la flor. Bebé, mi gran amigo, cuando volveremos a estar contigo, ya estaré lejos de corazón, y la cara es el rey de la flor. ¡Gracias!